No, porque ellos prometieron que hacían la foto. Una de las misas patrocinada por Bimbo Dyer, entonces les damos la bienvenida y comenzamos ahorita. El Miss Venezuela es historia y nosotras hoy formamos parte de la historia. Muchas personas se unen para ver el Miss Venezuela y ayer fue muestra de ello. Ayer muchas familias, muchas personas estaban alegres porque estaban pendientes de ver el Miss Venezuela y creo que le dimos una alegría a nuestro país en medio de esta crisis, en medio de tanto estrés, en medio de quizá un poco de tristeza.